Reddit pregunta, ¿qué fue lo más tóxico que tus padres hicieron? Mi papá me dijo, eché a tu mamá y puedo echarte a ti también. De parte de mi madre, odio que algo tan feo haya salido de mí. Por contexto, mi mamá es coreana, delgada y pequeña. Tuvo dos hijas con un estadounidense de piel negra y nunca fuimos lo suficientemente delgadas, bonitas o inteligentes para ella. Y ella nos lo decía todo el tiempo. Mis padres me dijeron, hasta que no empieces a pagar las facturas, no tienes derechos, así que tienes toda la razón, voy a entrar a tu habitación cuando me apetece y puedo tomar lo que quiera de ella también, porque en realidad es mía. A mi hermano lo golpeó un coche y lo llevaron al hospital. Necesitaba pasar la noche para monitorearlo, así que mi papá regresó a casa a buscarle algo de ropa. Cuando se fue, estábamos solo mamá y yo en la sala familiar. Mi mamá comenzó a llorar, así que fui a consolarla y ella dijo, ¿Por qué no pudiste haber sido tú? Tenía nueve años. Escuchar a mi madre decir que hubiera deseado que me hubiera pasado a mí fue traumático y algo con lo que todavía lucho 30 años después. Hubo muchos incidentes como ese a lo largo de los años. Espero morir antes de que tus hijos crezcan para no tener que ver en qué se convierten. Ella falleció hace poco, así que supongo que deseo concedido. No me gustas, simplemente te amo por defecto. Porque eres mi hijo y así es como está conectado mi cerebro. Realmente te odio como persona, mi padre diciéndome lo mucho que me ama. Después de que me aceptaron en la universidad de mis sueños, mi mamá me dijo que soy demasiado tonta para ir y tener éxito. Me gradué de la escuela secundaria con honores, pero pensé que ella tenía razón. Dejé los estudios incluso antes de ir, todavía lo lamento. Mi mamá me mencionó casualmente, sabes, nunca te quise a ti ni a tu hermana. En el fondo soy salvaje y siempre quise serlo. Nunca quise estar atada y luego las tuve a ustedes dos. Después de que naciste engordé y nunca pude deshacerme de eso. Muy de a gratis todo lo que me dijo. Eso me hizo alejarme poco a poco de ella. El que más resuena en mi cabeza, ya sea que no esté reprimido, o sea lo suficientemente reciente como para recordar lo mejor, fue cuando mi papá, después de que perdí un poco de peso, dijo, guau, en realidad pareces un ser humano. Mi papá habla con sarcasmo, así que quién sabe qué tan grosero pretendía ser, pero hombre ese me hundió profundamente. Puede que no sea tan duro como se dice en otras cosas, pero el temido, está todo en tu cabeza o solo lo estás imaginando. Al final resultó que no lo estaba imaginando y ahora me cuesta diferenciar lo que es real y lo que no, porque me hicieron creer que pensaba que estaba imaginando cosas constantemente. Las enfermedades mentales no son un juego. En realidad, esto le pasó a mi prima. Su padre se quitó la vida cuando ella tenía 8 años. A partir de entonces su madre se volvió viciosa. Después de perder la custodia de sus hijos, finalmente se le concedió la posibilidad de verlo sin supervisión, lo que no le ayudó. Los niños pasaron el fin de semana con ella, pero pronto empezó a pasarse de copas. Mi prima le dijo que tendría que decirle a otro adulto lo que ella estaba haciendo y la mamá comenzó a llamarla todo tipo de nombres terribles, así que mi prima corrió al baño y cerró la puerta con llave. Juro por Dios que la madre le dijo a su propia hija de 15 años lo siguiente, cuando la policía te pregunte por qué tus padres no están, sabrás qué decirles. Me voy a quitar la vida igual que lo hizo tu padre y ambos serán culpa tuya. Mi prima es muy dulce, divertida y bonita y es una de mis personas favoritas en el planeta. Ella es muy amable y no se merece pasar por esto. A mi mamá le gusta recordarme de vez en cuando que mi papá nunca quiso tener hijos y le dijo que, si ella los quería, tendría que dejar de trabajar y quedarse en casa para criarlos. Entonces, dos en uno, mi papá en realidad no me quería y arruiné la carrera que mi mamá amaba. Lo que más me molesta es que ella no empezó a decirme esto hasta que mi padre desarrolló una demencia temprana, por lo que ni siquiera pudo respaldar o refutar las afirmaciones. Solo su amarga palabra. Ahora tengo 30 años y trato de ser civilizado con mi madre, ya que ella y mi hermano son la única familia que me queda. Pero este tipo de comentarios pasivamente malos son la razón por la que me mudé a cientos de millas de distancia tan pronto como podría. De parte de mi madre, te hicimos para que tu hermano tuviera con quien jugar. La mayoría de las cosas que la gente ha aportado son insultos o ataques directos. Pero creo que probablemente lo más tóxico que un padre puede decirle a un niño es cualquier tipo de, nadie te amará tanto como yo o soy el único que realmente te ama. Porque es el equivalente psicológico de una trampa para osos. Su propósito no es solo lastimar al niño, sino evitar que se vaya. Su propósito es convencer al niño de que no tiene sentido intentar escapar de la tortura por la que lo hacen pasar. Mi mamá tiene 4 hijos, y una vez, cuando yo tenía unos 15 años, ella sin provocación me dijo que nunca quiso tener hijos, y que la única razón por la que nos tuvo fue porque mi papá quería tener hijos. Mi hermanita fue un error y mis hermanas mayores son gemelas, entonces así tuvo 4, ninguno de nosotros le habla, y ella no hace ningún esfuerzo por hablar con sus hijos. Hace poco cumplí 30 años y ella me envió un mensaje de texto diciendo, feliz cumpleaños. En pocas palabras, lo más tóxico que un padre puede hacer es dejar de ser padre. Mi madre me dijo cuando tenía 8 años que a nadie le gustan las niñas con sobrepeso. Ni siquiera tenía mucho sobrepeso. Eso y muchas otras cosas que ella dijo e hizo me hicieron desarrollar un trastorno alimentario a la edad de 8 años. Más de 30 años después, y con muchas más cosas, todavía lucho con todo el asunto de la alimentación. Mi papá hizo un montón de cosas que me jodieron, pero esto en particular una se queda conmigo. Cuando tenía 16 años y le enviaba mensajes de texto al chico que me gustaba, él pasó toda la noche leyendo todo mi hilo de mensajes. Había leído en voz alta los que sonaban demasiado necesitados. Y demasiado como si estuviera siendo una cualquiera, y me hizo pararme frente a él mientras se sentaba en el sofá y leía. De vez en cuando se levantaba para darme castigo físico por sonar demasiado como un animal en celo, esta es una frase que nunca he podido olvidar, 5 años después. El desprecio en su voz cuando lo dijo, nunca he podido olvidar eso, ni el sentimiento que lo acompañó. Los mensajes de texto ni siquiera eran pasados de tono, ni siquiera románticos. Solo dos personas en las primeras etapas de mostrar interés el uno por el otro. Tus mensajes de texto con la persona que te gusta así, expuestos, para que los escuche toda la familia, intercalados con algún comentario burlón ocasional, nunca he podido superarlo. Todavía tengo problemas para hablar con la gente. A veces hablo con mi novio, mi amable cariñoso novio maravilloso, le digo que lo extraño o que no puedo esperar a verlo, y esa frase sonará en mis oídos. Vivía con mi padre permanentemente y solo veía a mi madre los fines de semana. Cuando mi padre perdió la vida a causa de la bebida, mi madre dijo, él amaba su bebida más que a ti, si le dieran la opción de no volver a verte nunca más o una caja de cerveza, él habría tomado la cerveza. Ella dijo esto en su funeral, me molestó muchísimo. Hablar mal del otro padre a sus espaldas. Suele ocurrir cuando están divorciados o ya no están juntos. Por alguna razón, mi padre tuvo esta extraña idea de que mi madre constantemente hablaba mal de él y de mi hermano, y nos usaba como un cerdito en el medio para vengarse de él, cuando en realidad ese nunca fue el caso. Pero creo que es solo una proyección, porque eso es exactamente lo que él estaría haciendo si viviéramos con él mientras crecíamos en lugar de con nuestra madre. Al crecer siendo el mayor, siempre parecía haber sido una especie de confidente de mis padres, para que ellos básicamente se escupieran cosas malas uno del otro. Creo que mirar a tu propio hijo y quejarte y quejarte o vomitar tonterías sobre tu cónyuge, sin darte cuenta de que estás hablando de su otro padre, es una de las cosas más tóxicas que puedes hacerles. Ese puede ser tu cónyuge, pero ese es su padre, la otra mitad que les dio vida. Me ha dado mucho en que pensar en los años que llevo estando casada y pronto teniendo hijos. Me ha dado mucho para entender que no me permito ni me permitiré ser así con mis hijos. Espero y rezo para poder ser mejor para mi esposa e hijos. Mi mamá me dijo, me lastimaste cuando naciste, ¿por qué no iba a amarte? De alguna manera retorcida, pensaba que el dolor o infligir dolor y soportar ese dolor era amor. Usó esto para justificar su comportamiento extremadamente malo y controlador. Y que yo no aceptara con gracia significaba que la amabas más. Hasta el día de hoy favorece a mi hermano enfermo mental porque nunca escapó a su control. Nunca estuve a la altura porque me defendí. Mi amigo había cumplido 18 años y poco después sus padres le dijeron que tenía que mudarse. Yo estaba allí, estábamos sentados junto a la piscina y le dijeron, ya hemos perdido suficiente tiempo contigo, es hora de que te mudes. Les dije a mis padres y se sintieron tan mal que lo dejaron mudarse gratis cuando ni siquiera lo pidió para que pueda ahorrar dinero e ir a la escuela. Desde entonces no ha hablado con sus padres. Padres que tienen un matrimonio terrible, pero permanecen juntos por los niños. Esta idea necesita dejar de usarse. Los padres de mi prometida tuvieron un matrimonio tan malo que apenas se hablaron durante más de 25 años. Excepto ocasionales peleas a gritos. Ella y sus hermanos tienen ahora 30 años y les llevó mucho tiempo comprender cómo son las relaciones saludables. También los arruinó de muchas otras maneras. Finalmente se divorciaron cuando tenían 60 años, mucho después de que sus hijos crecieran y se fueran. Deberían haberse divorciado hace décadas. Y muchas gracias por ver el video amigos. Recuerden que pueden comentar historias que tengan al respecto con esta pregunta y comentar cuál fue la historia que más los impactó. Recuerden dejar su like, suscribirse, comentar y compartir el video para que YouTube lo recomiende a más personas. XD XD